...en auténticas expresiones artísticas, para que vibréis con su pirotecnia, para que os dejéis llevar por su música, para que viváis una experiencia única. Por eso, queremos hacer un llamamiento al mundo entero para que venga a conocer las fallas, para que las viva, para que se enamore de ellas. ¡Vin a desfrotar donoso patrimonio, las fallas! ¡Ven y disfruten nuestros días de las fallas!